Hombres como yo, eres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir en el alcohol. Hombres como tú, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Hay mujeres como tú, hay hombres como yo, que se pueden morir en el alcohol por una decepción. Tremendo gallo y dale pa' abajo.